No, esto de aquí no... No, esto de aquí no... No, esto de aquí... ¿Y Leistas? ¡El�커! ¡Nos vemos en el próximo vídeo... ¡Gracias! 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 ¡Venga, ya vamos al cubo! ¡Muchísimas gracias a todos! ¡Gracias a todos! ¡Y recordamos que tenemos más entidades a partir de las 4 y media! ¡Gracias!